¡Muy buenas a todos amigos! ¡En Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, o sea Pay. Y además si compréis las skins con Trailer se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a darle feliz lunes a todos. Súper entusiasmado de ver lo que ha hecho la comunidad esta semana. Primero de los clips que dice, sé que es un mapa de retake pero el tiro fue de locos. Vamos a verlo. Uh, con un rubí y todo. ¡Wow! Para la gente que no lo sepa esto es increíblemente difícil. Es un pixel del camión que te permite saltar directamente hacia la zona de palacio. Y me parece, como digo, muy, muy heavy hacia la zona de apartamento, disculpad. Es un clipazo. Vamos con el siguiente. Un rush coordinado en global. Vale, parece que le rusian a él. A ver, las cosas como son. Están entrando cada uno... Un segundo después para que veáis que en global puede pasar estas cosas. Siguiente clip de Chris J. Un tiro de locos a RPK. Vamos a ver. Le lanzan la flash. ¿Es en serio? ¿Vamos a verlo repetido? Le flashean y un segundo después dice, bueno, le voy a pegar un no-scope. Tremendo, eh. Tremendo Chris J. Me encanta. Uno de mis aweperos favoritos. Siguiente clip de Rain. Un 3K. En este caso contra So. El equipo portugueso en donde sabéis que está Arky. Perdona. Perdona. Ese doble tapa los de pájaros. Vamos a verlo de nuevo. Muy heavy ese doble tapa, eh. Muy, muy loco, Raze. Como si estuviera en un mapa de aim map. Vale, ahora vamos a ver a Facebook. Que al parecer se acaba de hacer un ace a Ziggel. Lleva un par ya. Mira a ver si le viene por Cueva. Se hace al tercero. Le tira a Demolive. Encima sin chaleco, eh. O sea, puro aim. Se hace al cuarto. Y el quinto. Que le viene por esa zona de feed. Bueno, hay uno de los mejores jugadores del mundo. Poco más que decir. Otra vez, Chris J. Atención, que se acaba de hacer un ace. Contra OG. Vale. Se lanzan a P. Este tío este loco. Es muy complicado. Pues se lo hace. Uh, casi se hace con lateral. Le ha dejado tocado, eh. Le ha dejado tocado a Isa. Wow. What? Como ese último tiro ha sido de locos. Ahora vamos a ver un ace, uno versus cinco con spray transfer. Vale, se hace al primero. Segundo, perfecto. Están custodiando la bomba y se va a hacer un uno versus cinco, perdona. Todos pensaban que iban a ir por la derecha. De hecho, todos estaban cubriendo la misma zona. Tremendo, eh. Muy, muy complicado de hacer, pero el enemigo también estaba su bola. Vale. Vale, ahora Misuta, de nuevo mapa de nuke, se va a hacer un ace. Vamos a ver si es como el de los tapeos del global. Pues uno por uno, ahí lo tenemos. Y no falla ninguna bala. A ver si el quinto también se lo hace contra Fnatic, eh. Ay, pégate, no hace buena contra Fluxa. Siguiente clip de Searson. No dice nada más. El jugador de Biff con Scout. Será una eco, porque vemos que su equipo iba con Dicker. Bueno, una semi-forzada. Se hace al de Flores. ¡Wow! Estico, ¿dónde vas, crack? Y por último, el de Zyde. Muy buena defensa de Simpson, como es a A.B. Aunque era bastante peor que antes, pero volando. Vale, ahora un pick de simple. Se hace al jugador. Bueno, este es Sanchi en este caso. ¿Qué? Hostias, hostias, lo tengo que volver a ver repetido. ¿Cómo lo ha hecho? Fijaros en el minimapa. O sea, se hace al DCT. Y simple pusea agachado. Tremendo. Tremenda jugada de simple. Increíble. No lo sabía que agachado no te veía. El de la zona de barbacoa. ¡Wow! Pues, chicos y chicas, ahora es turno de ir a la segunda sección. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Toca divertirnos con el primero de los clips que dice ¿Qué tipo de decoy es este? A ver. No veo nada. Digo, no veo nada extraño. Y de repente ese terrorista volando, claro. ¿Se ha fijado en el modelo, en el terror? No sé si le van a acabar matando. ¡No, se la ha hecho! Se la ha hecho. No sé si un compañero suyo. Vale, siguiente clip, en este caso, de lo mismo. ¿Qué le pasa con Terestrike? Por favor. ¿Cómo puede volar ese tío tan alto? Tremendo. Vale, ahora vamos con el siguiente. De las gallinas. Que no sé a qué se refiere. Un triple busteo de gallinas. Yo estoy flipando, tío. Ahora vamos con un glitch en viraje. Oh, Dios. No hagáis esto, por favor. No hagáis esto. Vamos a verlo repetido. Se queda la bomba ahí arriba. De locos. Siguiente clip, top tier gameplay de ambos equipos. Vale. Ok. Le flashean. No acaban con el CT. ¿Nadie se da cuenta que el CT está a la izquierda? ¿Qué rango crees que es esto, chicos? ¿Qué rango crees que es esto? Madre mía. Y último clip. Un molotov avanzado de platas. Vamos a verlo. Hostia, cómo está esta semana, eh. Lo del triple busteo creo que ha sido lo más maravilloso que he visto en mucho tiempo. Ay, la madre que me parió. Pues estas cosas pasan en plata, chicos. Bueno, ah, no. Que la cuchilla. Ah, vale, vale, vale. Digo lo que faltaba. En fin, chicos y chicas. Espero que reventéis el vídeo de like porque esta semana ha sido una locura. Que comentéis cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.